Creo que tomé la decisión acertada de venir al Levante y muy ilusionada, con un vestuario la verdad que muy agradable y la verdad que muy contenta. Bueno, el Levante pues es un club histórico dentro del fútbol femenino, la plantilla que tiene pues considero que competitiva, jugadoras de mucho nivel y bueno al final fue un poco eso, las referencias que también tenía y bueno pues esa fue la decisión. Bueno pues estuve hablando con Guti que habíamos coincidido en el Barça, con Alba que también, bueno era recién fichada pero por lo que me contaba pues también eran todo buenas sensaciones, buenas noticias, hablé con el míster también que me llamó antes de cerrar todo y la verdad que contenta, contenta por el interés, por la preocupación de ellos de poder conseguir que viniera al Levante y por ahora una decisión de momento acertada. Sí, la verdad que sí, un equipo joven, con ilusión y bueno como años atrás venía pues competitivo, sí que es verdad que hemos tenido un poco un inicio un poco irregular pero al final pues eso, gente nueva, acoplarse todas y bueno yo creo que poco a poco y con el trabajo que estamos haciendo que es serio y que la gente pues lo va entendiendo poco a poco mejor, yo creo que seguiremos sacando las cosas. Me he venido más hacia la zona de entrenos a vivir para poder estar más cerca y la comodidad de madrugar menos y bien, la verdad que muy bien, he estado también de visita por la ciudad, bueno poco a poco. Sí, venía de una temporada un poco irregular el año pasado y bueno la confianza que mostró Andrés desde el principio pues al final también te da confianza, te da pues esa ilusión que igual habías perdido un poco y la verdad que muy contenta de poder pues aportar un poco la experiencia y los conocimientos que tengo por todo lo que he vivido. Bueno pues un poco irregular como he dicho antes, con un empate, una victoria, una derrota, quizá la derrota del domingo pues en el momento no se hizo daño pero luego analizando el partido y viendo pues todos los errores son cosas que se pueden corregir y que poco a poco vamos a ir ajustando y la verdad que bien, creo que el equipo está preparado, que hay plantilla de sobra para poder estar arriba y yo creo que con el trabajo y un poco de tiempo que lo vamos a conseguir. Sí, sobre todo de coger buenas sensaciones para nosotras, ¿no? Son buenos y bueno, el Sevilla es un rival que acaba de ascender pero bueno, con más razón los equipos que acaban de subir tienen más ilusión, tienen más ganas de ganar y bueno, sabemos que es un equipo joven pero que tiene buen bloque y que también será complicado poder sacar resultado allí. ¡Gracias!